1, 2, 3, 2, 1, salud Feliz año 2014, lo hicimos señores y señores Lo creo o no lo creo, ustedes ya están en el 2014 oficialmente Comprobado por la masa y por todo el mundo Que se vengan esos abrazos y apapacios de toda la banda aquí en Nueva York El Times Square está lleno A sus escenarios de 2014 Señoras y señores, aquí hay un fila Este abrazo, amor y apapacios Este año se ha lleno de grandes sueños para todos ustedes